Pensionados de clase media, de pronto usted o alguien en su familia o algún conocido está en esta situación y es un problema grave. Esta es mi columna para el periódico El Espectador. Hice una pregunta a conocidos y en Facebook. Quería saber sobre el incremento de la mesada en fondos privados en este año de inflación desbordada. Se abrió una caja de Pandora con todo tipo de historias de pensionados de clase media o de trabajadores, también que por distintas razones no han logrado una pensión, a pesar de tener la edad y haber trabajado 25 años o incluso más. Además, semanas perdidas, empleadores que descontaron y no pagaron, tramitomanía, tutelas, demandas. He pasado horas y horas leyendo historias difíciles. Me centraré en quienes tienen una pensión de retiro programado en fondo privado porque no están en las cuentas de nadie cuando se habla de reforma. Los debates siempre están en torno a las mesadas millonarias de unos pocos que subsidia al Estado y esa inmensa mayoría que no tiene acceso a una pensión. Es bueno que ese sea el foco de atención porque es sin duda el mayor problema. Sin embargo, hay otro. Muchas personas de clase media se empobrecen aceleradamente en su vejez a pesar de tener una pensión. Dudé mucho sobre esta columna porque tengo un conflicto de interés. Escribo desde el privilegio de tener una pensión. Es una pensión de fondo privado, con todo lo que eso significa. Finalmente, me decidí al ver tantas historias distintas a la mía. Al fin y al cabo, yo tengo un patrimonio, unos ahorros, sigo trabajando y por fortuna no derivo todo mi sustento de esa pensión. Pero muchas personas tienen en la mesada su único ingreso y comencé a indagar. Lo primero, no todos los pensionados tienen garantizado el incremento anual de su mesada. Me sorprendí porque el artículo 14 de la ley 100 establece un incremento anual del IPC para que las pensiones en los dos sistemas, tanto en los fondos privados como en colpensiones, mantengan el poder adquisitivo. Consulté a un experto y me explicó que además de ese artículo 14, que garantiza el incremento del IPC, hay otro artículo, el 81, que establece las reglas para el llamado retiro programado. Es una de las dos modalidades que existen en los fondos privados de pensiones. La otra se llama renta vitalicia. El retiro programado tiene particularidades. Por ejemplo, a la muerte del pensionado, el saldo puede convertirse en capital para una sucesión, para que lo reciban los herederos, algo que no ocurre ni en la pensión vitalicia ni en el fondo público. Y cada año, en ese retiro programado, puede cambiar el monto de la mesada. El artículo 81 establece, precisamente, que cada año se debe calcular con base en distintas variables, y todas son individuales. La edad del pensionado, su expectativa de vida, si tiene o no tiene personas que vayan a recibir la sustitución de la pensión, el monto del capital es importantísimo, en fin. Variable, se toma cada variable, calcular, y lo grave es lo que puede pasar. En la interpretación que hacen los fondos, ese artículo, el 81, por ser particular, sobre el retiro programado prima sobre el 14, que es general, y que ordena el incremento del IPC para todos. El experto consultado tiene otra interpretación y dice que debería primar el derecho de los pensionados a mantener su poder adquisitivo. Artículo 14 de la ley 100. Entonces, el artículo 14 dice una cosa, el artículo 81 dice otro. Pero hay más. Hay un acto legislativo, el 01 del año 2005, que establece que, y abro comillas, por ningún motivo podrá dejarse de pagar, congelarse o reducirse el valor de la mesada de las pensiones reconocidas conforme a derecho, y cierro comillas. Esto está en la Constitución. Sin embargo, muchas personas han visto sus mesadas congeladas, con incrementos por debajo del IPC, e incluso disminuidas. Cada caso es particular. Incluso en el mismo fondo y en mesadas similares hay diferencias. Pero fueron muchísimas las personas que me reportaron, o bien que sus mesadas llevan dos o tres años estables sin incremento o que incluso han disminuido. Bueno decir que quienes reciben pensión de salario mínimo mantienen estable su ingreso, porque, por fortuna, en uno y otro sistema tienen la garantía del incremento anual establecido. En el caso del fondo privado, incluso con menos semanas de cotización, hay que decirlo. El problema está en los pensionados de clase media, que tenían salarios por encima del mínimo y que al pensionarse en fondo privado optaron por el retiro programado. Si bien cada caso es distinto, muchos reportan deterioro de sus ingresos reales en los últimos años. Primero, porque la mesada llega muy por debajo de lo de vengado y lo cotizado. Les pongo un ejemplo. Una persona me contaba que venía cotizando sobre 6 millones de pesos y su pensión salió sobre 1.800.000. Otra persona me contaba que había cotizado sobre 6, 7 millones de pesos y su pensión de millón y medio y que ahora le había reducido para este año. Son casos, pero muchísimos, los que se presentan de esta manera. Entonces, reducen su ingreso simplemente al pasar a la pensión, porque es una pensión mucho menor a lo que estaban cotizando, pero luego viene la pérdida de valor por la falta de incremento del IPC. Hoy se habla de reforma pensional y es bueno pedir que se incluya este tema en el debate. Entiendo, por supuesto, que ante la magnitud de nuestra inequidad, el empobrecimiento de la clase media se considera menor. Pero no lo es. No sobra entonces hacerlo visible. Si le ha parecido interesante el tema, lo invito a que por favor me ayude a compartir y a divulgar. Es un tema que debe ser motivo de debate en el país.